Decenas de cardenenses acudieron a las urnas este 27 para cumplir con el deber y derecho de ejercer el voto con responsabilidad y el compromiso de defender la unidad de la patria. Desde las 7 de la mañana abrieron los 279 colegios previstos en el municipio a los que estaban convocados más de 115 mil electores del territorio. Venimos tempranito, hicimos nuestro voto y la pequeña votó por primera vez, la mujer es la más jovencita de la familia, dos meses tiene, a Antonella y ella también votó con su papá. Aquí la familia completa reunida. Esto para mí ha sido una cosa muy linda, un significado precioso. Vine temprano a votar porque hay que votar por el mejor y el más capaz. Soy del CDR número uno y hoy me presento a votar como una más del pueblo de Cuba para elegir nuestro delegado que es el que nos orienta y dirige y nos representa en todas las esferas de nuestra sociedad. Meritorio en esta jornada el desempeño de las personas que aseguraron las elecciones. Por primera vez me desempeño como presidenta de una comisión electoral de suscripción. Antiguamente había trabajado como presidenta pero de la mesa. Aquí tenemos cuatro colegios, tres que radican en la delegación de la agricultura y uno allá en el estil. Ha sido mucho el entusiasmo de los jóvenes que nos han ayudado, el apoyo incondicional del Emperca que ha sido la empresa que nos atendió. Porque aquí organizamos y todo se ha ido haciendo y además tratando de que la mujer se siga destacando para llevar adelante nuestra revolución. Y nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema revolucionario por todas las condiciones buenas que él tiene. Hay que defender esta revolución. Los pioneros una vez más respondieron. Como es tradicional, fueron fieles custodios en las urnas. Es como una actividad más de la escuela. ¿Tu mamá y papá cuánto te apoyaron? ¿Qué te dijeron? Mucho, que esto es un gran paso para mí porque puedo ser una niña más útil, más desarrollada. Estoy participando en las urnas, cuidando para que las personas puedan elegir, votar por el delegado. ¿Qué más? Dicen que tú también tienes que ir a llevarle el papel a las personas mayores para que voten. Los pioneros y la operación Tuntún es maravilloso todo lo que han hecho aquí. Nosotros tenemos todos los colegios con los pioneros y los pioneros contentos. Fueron los que repartieron las mosquitas y todo bien. Este 27 de noviembre volvió el pueblo cubano y en especial el cardenense a dar su voto por Cuba. El camarógrafo José Antonio Estrada y Alexei Macintosh y León a acontecer.